Jorge Núñez es un emprendedor serial que tiene mucha información para que los empresarios y emprendedores modelemos su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Jorge, con el cordial saludo, quiero preguntarte cómo haces tú para que tus empleados, tus colaboradores sigan siendo personas con intraemprendimientos y poderosísimamente trabajando en tu empresa para que sigan adelante. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Una cosa muy importante es quién está alrededor tuyo. Muchas veces tengo empleados, colegas que tienen muy buenas ideas y alguien no cree en sus ideas. Una sugerencia o algo que me parece muy valioso es, las personas que están contigo, que tienen muy buena energía, es casi más importante la energía que te hablan sobre su proyecto, sobre la idea, que el proyecto en sí. Si alguien habla con mucha energía, vamos a ir a redes sociales y vamos a hacer los mejores. Entonces, cópianle esa idea. Uno se alimenta de esa energía de la persona casi más que la idea en sí. Apoyemos a nuestra gente. Una de las grandes oportunidades que tú has visto en el mercado es estar escuchando y estar viendo lo que está pasando e incorporar lo que ves en la realidad a tu trabajo y a tu emprendimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, varias cositas. La odontología siempre ha sido de dientes, anestesia, dolor, agujas, pero estamos viendo día a día cómo mantenernos bien 2020, 2021, 2025. ¿Qué es lo nuevo? Entonces, cosas como los AirPods, cosas como el nuevo Mac Pro, cosas como Netflix. Tratamos de ver el producto que está muy de moda en el 2021 o que puede llegar a ser de moda el próximo año y cómo logramos implementarlo en estos negocios. Entonces, en este momento, las cosas nuevas en televisión, redes sociales, lo estamos agregando aquí como experiencia al cliente, experiencia al paciente que se pueden poner unos AirPods y mientras le estamos haciendo la odontología, están en su MacBook viendo su serie preferida, su show preferido y ya se olvidan que están en el metista. Algunas veces hasta se quedan dormidos. Entonces, hay que ser relevante en el 2021. Esa relevancia se da con una excelente experiencia al cliente, como lo dices. Y otro de los puntos que a mí me ha gustado mucho en tu propuesta como emprendedor serial es que te has hecho unas alianzas poderosísimas con personas que saben mucho de lo que tú no sabes. Cuéntanos por qué eso ha sido tan importante en el mundo de tu emprendimiento. Bueno, aquí en mi mundo ha sido mucho de odontología. En NYU, en las escuelas odontológicas en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, nunca hay un masterado, un doctorado en redes sociales. Nunca hay un masterado y doctorado en reclutamiento y gestión humana. Entonces, aquí una clave muy importante es que uno mismo no lo sabe todo y no lo puede hacer todo. Busca el mejor en la industria, busca el mejor fotógrafo, el mejor videógrafo y ponerlos a ellos a ser un maestro en la cámara, no el odontólogo, no el dueño del negocio. Si alguien es un maestro y tiene un millón de seguidores, uno no puede esperar que uno como odontólogo, dueño de negocios, sepa hacerlo porque yo no tengo un millón de seguidores, pero alguien allá sí lo tiene. No hay que reinventar la rueda. We don't have to reinvent the wheel. Usemos el profesional y páganle lo que te piden, lo que merecen porque ellos son los profesionales. Así uno tiene muy buena relación por muchos, muchos años. Pues las buenas alianzas y reconocer el trabajo de los demás es lo que ha ayudado a que Jorge Núñez cambie con el tiempo, cambia con los tiempos y se reinventa. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mucha salud, mucha buena energía. Adelante todo el mundo. Gracias.